Como te digo naco, te digo lao Borja, como te ajogues te mato, termínate primero el melón Y luego las tres horas de la digestión, hay que ver que es mal rato Pero el niño no me quiere comer, Borja, corazón, te lo he dicho cienes y cienes de veces Dobla esa toalla, que ardura de playa, pero mi marido quiere venidor, se ha jodido Si tonto no eres, como el pobre mío se queda en Madrid Va a cargar la pila su cena en Manila, su copa en macha Como te digo naco, ¿y tú cómo vas? Tienes mala cara, no me digas más Si yo te contara, falleció mi suegro, me operé del quiste, tú me ves más triste Y me doy con un canto en los dientes, porque a la presente y cruzando los dedos lo puedo contar Aunque gracias a Dios yo, no soy creyente Con lo que uno ha visto y que Dios me perdone, no hay que ser muy lista Para mí, Jesucristo, el primer comunista Como te digo una cosa, te digo la otra ¿Y las relaciones? Ponme una década, que están rebajadas en el corte inglés ¿Y cuál es la mejor? Mire usted, la mía, porque es de cajón que algo tiene que haber Llámalo X, me parece bien Llámalo energía, mejor todavía ¿Y los curas? Esos ni en pintura ¿Y el tarot? ¿Y la astrología? Me los hice ayer en la peluquería ¿Y el dinero? El único Dios verdadero Y Lutero, y Buda, y Mahoma Con su pan se lo coman ¿Y qué opinas del Papa de Roma? Ese Un particular ¿Pero a ti qué te voy a contar? Fíjate que yo, sin ser socialista, de las de carne Y hasta aquí del Gali y de la corrupción Que sí, existió Una mala gripe que había que pasar Pero te decía Como mi Felipe Pa' mí que no hay dos Y si no tú misma, porque el del bigote No tiene carisma Como te digo, una copa Y habrá quien lo vote, que hay gente pa' to' España va bien Será para él, sí, total Le tocó en una rifa ¿Y qué vas a hacer? ¿Votar al califa? Desengáñate Será muy honrado, no digo que no Y trabajador Y pico de oro Pero desfasado Pero desfasado Pero a lo que iba El año pasado Pillamos un charter de martes a martes Por esa gente así mujer Viajes en la halcón Bien como experiencia Que si nos gustó la bala Hija mía No nos va a gustar A una la reciben con ese caribe y ese malecón Y la gente Legal, super baja, no sé Diferente Y eso que el bichoso bloqueo Los dejó No digo que feos Porque feos no son Y hasta el más negrito Tiene educación Pero pobrecitos Flaquitos Flaquitos Y sin libertad Que tengan la culpa Clinton o Fidel A mí, mire usted Lo mismo me da Pa' abreviar el cuento Que no disfrute Que no vuelvo más Que no vuelvo más Porque en España Aunque le pongas pegas Sabemos vivir solo en Antón Martín Hay más bares que en toda Noruega Por cierto, el marisco Ni comparación Te cuento la cena Los dos matrimonios Francisco, mi Antonio La almudena y yo hija A la almudena La vida estropea De mí para ti Que está mal follá Porque la verdad Guapa nunca ha sido Pero ese vestido Como de almacenes áreas Iba de ordinaria Pero a lo que vamos Que donde cenamos En casa Tomás De bote en bote Pagamos a escote Un kilo de gambas Con su paternina Su buena propina Pa' Charani Y puro cuánto nos cobraron No llegó a dos mil duros Tú dirás si es caro Y frescas De puerto de mar Y limpio Con decir Tomás Oye Que era lunes y había que esperar Joder con la crisis ¿Dónde está la crisis? Y es que hay que saber Saberse administrar Que cansada estoy Hoy Mi siestecita Nadie me la quita Y si no pego el ojo O pongo en remojo Unas lentejitas O me quedo frita Lee que te lee Que no te lo cree Como te lo digo Antes Yo leía De higos a brevas De corintellado Nunca había pasado Y resulta que un día Todavía no me explico Yo a santo de qué Mi cuñada Irene viene Y me regala Lo de Antonio Gala Hija mía Me pongo a leer Y oye Que poesías Si sabe de una cosa Es que ni una sabe Que sabía Y con ese estilo Y con esa lengua Y con esa pluma Como te digo una cosa Te digo la otra Un albino vino Y al pan con tu maca Y sin ser polaca Cuando quiero un socio Para los negocios Dame un catalán Gente más decente No voy a encontrar El mejor cliente De la gestoría Jordi Martorell No veas que masía Tienen calafel Y es que hay que viajar Antes de opinar O todos los vascos Van con metralleta Pues no Mire usted Y están todos locos Por ser de la ETA Mire usted Tampoco Habrá unos que sí Habrá otros que no Si ha estado usted allí Habrá comprobado Que el problema vasco Es muy delicado Es muy delicado Yo nací en Motril Y no le hago ascos A un buen bacalao A la Urdangarín Viva San Fermín Que no te has fijao Mírame a los ojos Tiene un revolcón O es contra la infanta Te pido otra fanta Lo pones al lado del mar Y chalaj Y no veas lo que canta No hay color Lo mismo que el rey Ni te tengo dicho Que le tengo ley Pero la verdad No es un castelar Ni lo tiene que ser Es un borbón Pa' que quiere más Ni el pedazo reina Que lleva detrás Que no se despeina Y hay que ver Lo que manda Esa buena mujer En la corte Que es mucha familia Y oye La egocilia Los ha respetado Y el príncipe azul Figúrate tú De los nervios Todas y él No quiere boda Tan rubio Tan fino Tan tieso Tan alto Tan cachas Que agobio hija Y la Sartorio A mí me da pena Descompuesta Sin novio Y tan buena muchacha Que no era princesa Pero era persona Jesús Lo que pesa la corona esa Más que el corazón Y la razón de estao Nos ha fastidiado Quede sin razón Quede sin razón A mí que al borbón Lo pierdan las faldas Mire usted Chapo Si dije a pastarda No habría monarquías Lo dice hasta el show ¿De qué come usía? Ángel de la guarda Cuanta hipocresía Porque tiene gracia Esto es democracia Uy Las dos y veinte Que charla te he dado Hoy sí me he pasado Mañana hablas tú Como siempre te calla Pena capa capa borja La toalla ¿Qué te has hecho en la frente? ¿Tú has visto que cruz bueno? Ana María Bésame a Vicente Carretera y manga Lo que es otro día Nos traemos del súper Las fantasas Como te digo na'co Te digo la'o 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 Te digo la'o Te digo la'o Quítate de ahí Basta Mariguita Por favor Jorny Bartone Espera con acá